Productora 69 presenta Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más Enshock Hola que tal amigos de Enshock Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 Felices de estar con ustedes Y obviamente acompañado de Felipe Cruz El Filip, como esta mi Filip? Muy bien mi George, muchas gracias Ahora venimos los dos de negro Parece que tocamos en la misma orquesta Pero tu te ves muy delgado con el negro Por eso lo uso Jorge Porque si no imagínate me pongo amarillo Siempre hay como usar el negro para lo que sea Exactamente y aparte te acomoda en cualquier horario puedes salir de día Yo me lo acomodo a la hora que sea No se porque pero te creo Oigan pues el día de hoy vamos a hablar de un personaje que ha estado en boca de todos y no justamente por cosas buenas sino por lo violento y sus jaladas de siempre que ya me tienen hasta el gorro y este personaje se llama Eduardo Yañez ¿No? Que ahora la volvió a hacer en una locación en un lugar que se llama Sempoala en Hidalgo y este en el estado de Hidalgo y dicen que golpeó a un señor que de 60 años digo obviamente esto no debe de ser pero no importa la edad que tuviera la otra persona finalmente tuviera 20, 30, 60 o 100 finalmente no debe de haber esa violencia creo yo Claro aunque son contemporáneos prácticamente de la edad ¿No? Porque Eduardo ¿Cuántos tiene? Sí como 57 56, 57 por ahí más o menos el señor es al que a quien golpeó tiene 60 pero este pues digo no 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 importa si haya sido a un niño a un hombre a una mujer a quien sea pues la violencia no se justifica jamás ¿No? Y es que lo peor es que aparte de todo este todavía dijeron que no al principio dijeron que no era cierto que era parte de la escena de 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 la serie que estaba grabando y después ya salieron con que bueno siempre sí porque el presidente municipal del lugar este dijo que que sí que se había pasado el incidente que incluso habían tenido que que llegar a un acuerdo económico como para que todo se quedara callado Exacto ¿No? Digo De alguna manera pues yo creo que hubiera sido lo ideal porque si si no se toma esta esta medida pues todo hubiera llegado a tribunales y a otra vez se hace el el asunto Y no hubiera pasado nada porque como le pasó al reportero de allá de que era del gordo y la flaca como de mando este pues nunca le dieron absolutamente nada Pero por lo menos se queda ya el antecedente además de que en la sentencia de de aquel incidente que tuvo en Miami el lo que sucedió fue que lo obligaron a tomar terapias para poder controlar la ira que por alguna razón tiene porque no es normal que una persona reaccione tan violentamente ante cualquier circunstancia puede ser una una circunstancia hasta cierto punto justificable pero no no te da el derecho como para violentar a otra persona ¿Pero justificable en qué nivel? Pues o sea ¿Por qué está enfermo? No, no, no pone que alguien te agreda y que sí realmente sí porque te llegan a calentar la sangre muchas veces y a lo mejor tú dices híjole de verdad que nada más porque me aguanto me contengo y por eso me tranquilizo en el caso de él pues creo que no tiene esa facilidad para él todo es resolverlo a golpes todo es resolverlo con violencia Bueno, ni él ni Pati Chapoy porque no sé si viste ventaneando que en ventaneando lo defendieron que porque la gente luego es muy imprudente y entonces va y te molesta No, mira cuando tú tienes la fortuna de estar ante una cámara y de que la gente te conozca claro hay niveles también o sea no es lo mismo que por ejemplo me ha tocado de pronto estar en una comida con Jorge y llega la gente se la acerca y oye Jorge regalame una foto y todo cuando ya vas obviamente en un nivel un poco mayor supongo yo que ya no te dejan ni siquiera caminar o sea ya por todos lados te andan pero es parte de tu trabajo Sí, pero además no estaba en un lugar público disfrutando del día No, estás trabajando Estaba trabajando donde además hay gente de seguridad hay vallas hay un equipo de producción que te está protegiendo hay gente que está diciéndole al público háganse para allá no se pueden pasar y no precisamente por el actor sino porque finalmente no pueden ensuciar la imagen que van a grabar claro eso lo sabemos todos entonces si llega alguien o está alguien de imprudente a ti actor lo que te corresponde es decir oye aquí tal persona está haciendo esto y esto otro ahí te encargo para que lo calmes lo alejes lo tranquilices ¿no? punto le corresponde a la gente de producción o a la gente de seguridad ir ante la persona oye no se puede hacer esto oye permite ahorita al final va a dar autógrafos fotos lo que sea en fin calmar la situación más no tu actor ah es que está molestando le vuelve un trancazo o sea no entonces por lo menos a mí lo que dijo Pati Chapoy y toda su bola de lelos que dicen lo que ella dice o sea que le aceptan todo lo que diga pues son tonterías porque ahora resulta que entonces la gente es imprudente y la gente este si te molesta entonces tienes el derecho de cachetear a la gente no 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 definitivamente si nos ponemos a ver también lo imprudente es que a veces somos nosotros como conductores entonces también nos vamos a cachetear o nos van a cachetear no 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 y finalmente estuvo no y finalmente vives de la audiencia no entonces si no quieren eso que se dediquen a miren hay mucho trabajo vendiendo clacoyos vendiendo churros vendiendo este ropa lo que sea que por demás son trabajos además de todo muy decorosos no si pero me refiero son esos si son trabajos difíciles claro que los hace gente que tiene mucha fuerza y mucha necesidad además no lo hacen la mayoría por gusto es por necesidad toda esta bola de rufianes que afortunadamente tienen fama y tienen dinero mira que tranquilamente además me molestan y los cacheteo si 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 en lugar de agradecer que gracias a toda esa gente que está ahí esperando para tomarles una foto pedirles un autógrafo gracias a ellos se cotizan más si desde luego no es cierto si 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 ¿cuánto estará cobrando Eduardo por estar participando en esa serie que creo que es de Telemundo no es un es un dinero dos millones tres millones de dólares fácilmente debe estar cobrando y aparte ¿cuánto tiempo te puede robar una persona? lo que te digo bueno ya en último de los casos no quieres dar nada no estás de ánimo porque también eso se entiende y eso si se puede entender y la gente podría entenderlo está cansado está harto está lo que quieran bueno en ese caso lo único gente de producción les pido por favor que me ayuden a salir por otro lado porque no me siento no me siento bien no quiero saludar a nadie ya lo agarran y lo sacan sabrá Dios por donde sí hace como una semana estábamos comiendo justamente en un lugarcillo y se acercó una señora de una manera tan respetuosa que dijo es que Jorge quisiera tomar una foto contigo pero ya vi que estás comiendo y se me hace imprudente y Jorge le dijo no 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 por favor y se acercó y se tomaron la foto y todo ¿cuánto nos quitó George? no dos minutos no y eso ya fue mucho o sea no treinta segundos la foto y adiós con permiso y también nos ha tocado gente que empieza a inventarse historias porque si contestas un sí es malo si contestas un no es malo pero eso ya es gente que está enfermita de la cabeza entonces inventa historias ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues simplemente alejarnos y ya o sea y vuelvo a decir que soy de lo peor no importa prefiero que diga que soy de lo peor porque me fui a que diga que soy de lo peor porque le di un aventón o hice lo que este tipejo de darle una cachetada sí hace algunos años ya tiene mucho ya tendrá unos siete o ocho años estaba con mi hermano mi hermano es un poco mayor que yo estábamos en el en el bosque de los dinamos normalmente por allá no nos íbamos y yo no me había dado cuenta que de muy cerca de ahí estaban este filmando una no sé serie novela algo con el actor este que salió en el manantial el protagonista Mauricio se llama Mauricio Islas estaba pues llegó con mi hermano y conmigo y nos dijo oigan chavos es que que creen este pues estamos trabajando y están un poquito este nos están ensuciando las tomas porque están haciendo un poquito de ruido no sean gachos denos media hora y luego lo que quieran ya nos vamos y les dejamos su espacio pues claro o sea digo no nos vamos a poner a discutir y a pelear y no 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 digo llega se acerca de una manera respetuosa de la misma manera yo me quedé con mi hermano ahí todavía un buen rato cuando se fueron llegó y dijo oigan ya nos vamos saludos chavos adiós y si se portan buena onda hasta tu público le dices a los demás que van llegando no pueden hablar sí claro grabando porque así es la gente es buena onda y ya después supe que este chavo también tiene su carácter también pero Mauricio Islas si es cuando lo provocan si es cuando como todo mundo como todo mundo pero ya o sea que llegue alguien y te diga oye y empiezas a golpear no es tan normal nada más quiero que piensen que hubiera pasado si hubiera sido al revés que Eduardo Yáñez hubiera estado muy mono grabando feliz de la vida y llega alguien y le vuelve un cachetado ¿por qué? porque le está quitando el espacio donde vende por ejemplo ahí bueno se le hubieran volteado completamente la persona ya estuviera demandadísima y se le estaría cobrando un dinero bueno no quiero imaginar el escándalo pero como es Eduardo Yáñez entonces hay que defenderlo me quedé ahora sí que me quedé en shock cuando cuando vi a la señora Chapoya toda su bola de lelos diciendo tanta estupidez ya basta o sea son un medio de comunicación como para que estén provocando a la violencia o le estén aplaudiendo a la violencia ¿de qué se trata? ya podrán tener el mejor programa de espectáculos del mundo cosa que no me importa pero sea el mejor o sea el peor hay que defender que no haya este tipo de cosas y más bien lo que hay que decir que Eduardo Yáñez agarre sus cositas se vaya a un psicólogo y ya se quede ahí encerrado con el psicólogo los meses que sean necesarios hable de su infancia de su juventud de su vida sexual de los amores estos que tuvo con don Ernesto Alonso que seguramente los trae aquí bien traumaditos para que vaya sacando todas esas cosas que le hacen daño y entonces ya se comporte como persona porque mientras siga con esos traumas y esas frustraciones y esos arrepentimientos que debe de tener va a seguir siendo el mismo violento de siempre me vale gorro quien se enoje y quien diga lo contrario me vale gorro y aparte de todo como público el día que usted se lo encuentra en la calle pues no se acerque para pedir un olfólogo o una foto porque lo que va a suceder es que se puede usted enfrentar a una situación de este tamaño y para que se expone a que le vaya a dar un golpe el señor lo hizo a propósito para que lo golpeara no pues como crees es irrisible pero la violencia en ninguna en ninguna de sus formas es justificable en ninguna y de verdad si se lo encuentran en la calle ignórenlo es lo mejor para evitar cualquier tipo de confrontación y con eso va a aprender ah desde luego cuando vea que nadie lo pela lo mismo que pasa con los que van empezando cuando va empezando un actor ahí está que quiere que lo reconozcan y se para y va y entra y sale y habla duro y dice estoy participando en tal telenovela y así si están los medios de cerca este de que medio eres amigo este no se que yo soy actor yo también salgo y te piden que los entrevistas bueno así me pasó con la jota esa ¿cómo se llama la pantera? ah si claro este Luis Roberto Guzmán la pantera que le dicen la pantera rosa bueno el caso es de que yo lo conocí recién llegadito aquí a México cuando hacía ¿sabes cuál era? creo la de agujetas de color de rosa no bueno era su ídolo Jorjito no sé qué y Jorjito ay Jorjito ¿y por qué no me sacas esto? oye Jorjito ¿y por qué no sé qué? no sé qué bueno me ha visto ahora no me conoce el tipejo pero bueno todo se paga en esta vida ya ven que no le funcionan sus protagonistas sus protagonismos así que me vale pero bueno así son así que ignórenlos este a la señora Chapoy también ya ni se le acerquen a pedirle fotos ni autógrafos ni a don Pedrito pues ya ves que si también le molesta al lado de Pedrito también no 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 ya todos son estrellas por favor pues no que se pongan a trabajar que se vayan a buscar chisme en lugar de andar no y aparte mira porque dice que lo que lo contrataron por un comercial ahí en el en el foro no buena vista pues digo si no te gusta esa marca no van a vender si no te gusta este que que salir a grabar a locación pues hubieras pedido entonces un foro ¿no? o no aceptas el contrato y punto porque no me gusta el contacto con la gente porque me fastidio porque la señora lo jaló ay no bueno ay no 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 estamos muy mal panzona ridícula gordita bueno pues ya nos vamos Filip ya nos vamos mi George cuando estés viejita no vayas a ser como está ya estoy no tanto no tanto yo hablo de otros niveles oigan pues los invitamos a que le den like a las páginas de Jorge Carvajal en Facebook de locutor Felipe Cruz también en Facebook ya no estamos en contactos ahora ya estamos como página nada más con que le den un like ahí ya nos encuentra ¿no? exactamente y la mía es Jorge Carvajal bien difícil así que bueno Manny sigue todavía con su Facebook normal pues no sabemos no sé si ya sí también sí todavía pues Manny Viramonte ya saben la costurera la modista del espectáculo que ya está trabajando en el diseño para el vestido de 15 años dice que sí que de 15 años pero me lo va a hacer a mí ándale pues oye pero espérate pero que cómprate la buena no vaya a salir con bueno yo me conformo con que la compre no se los vaya trae puro retacito imagínate no digan pues ya nos vamos muchísimas gracias y esto fue En Shock imagínate como te verás tú con tu vestido bonita como Talía como Adela ajá y te vas a subir a tu columpio te lo dijo Adela exclusivas diversión polémica y mucho más En Shock te vas a subir te vas a subir ¡Suscríbete!